Ahora, contarles que los miembros del sindicato de la empresa Socosani exigieron la reposición de ocho de sus colegas en sus puestos laborales. Esperan que el Ministerio de Trabajo se pronuncie sobre su caso. Eligieron el día en el que se recuerdan a los mártires de Chicago en su lucha por que se establezca la jornada de las ocho horas de trabajo para respaldar a sus colegas despedidos. Los miembros del sindicato de Socosani exigieron la reposición de ocho personas que fueron despedidas de esta empresa. Muchos abusos por parte de la empresa Socosani. Primero despidió a nueve, ha repuesto a uno. Ahora no quieren reponer a los otros ocho. Eso estamos ahorita luchando en las calles. Su reposición de mis ocho compañeros. Esperan que el Ministerio de Trabajo se pronuncie sobre este tema que se habría dado luego de que este personal habría intentado formar parte de su gremio. La empresa no se pronuncia hasta el momento. Estamos esperando la pronunciación de Zunafil, del Ministerio de Trabajo, las resoluciones. Por favor, se les está pidiendo a los señores, al señor Cabero, al señor del Ministerio de Trabajo, que se pronuncien de una vez. Por favor, eso le estamos pidiendo a nosotros, unos trabajadores que estamos luchando por lo justo. Solamente estamos reclamando lo justo. Se sienten amenazados por los funcionarios de la empresa en la que laboran. El secretario general del sindicato de Socosani, Jesús Pacheco, indicó que algunos trabajadores que pertenecen al gremio fueron cambiados de horario luego de iniciar sus reclamos. Ha contratado trabajadores nuevos para que cubran nuestros puestos. Ahorita nos quieren mandar de turno de noche y ni siquiera nos dan implementos para trabajar en turno de noche. Eso, vamos a pelear todos. 24 trabajadores, de alrededor de 80 que laboran en la empresa, pertenecen al sindicato de Socosani, el cual fue fundado en el mes de marzo de este año, con el propósito de defender sus derechos laborales. Y a su tepe se opone a la evaluación que deberán...